Atención por favor, Juan, al confesionario, gracias Buenas noches Juan, ¿Cómo andas? Bien, feliz, feliz, la verdad quería decirte que no te aguanto, que ya no aguanto más tus caras de orto todo el día Que estés siempre hablando mal de tus compañeros, y la verdad que jugás como el orto Quiero desearte que salgas de esta casa lo antes posible, voy a publicar en Twitter, que te voten al 9009 Y que voy a hacer lo posible con hablar con la producción, para que salgas ya de esta casa Esperemos que el viejo alfa te saque el domingo, así te cierra bien el orto Bueno Juan, nada más quería decirte eso, y espero verte fuera pronto de la casa, muchas gracias Gracias, vamos Juan, vamos, te amo hijo, te amo nieto, querido Gracias, vamos a ver